Bueno, estaba programada para hoy esta cirugía que comenzó 8 y 40 de la mañana. Es la tercera cirugía en cinco días que, bueno, los médicos intentan, ¿no?, con Jorge Lanata para poder culminar con esta cirugía que había comenzado el miércoles de la semana pasada, esta isquemia intestinal, esta operación casi relámpago que se le tuvo que hacer porque todo indicaba que se encontraba de una forma estable, más allá del traslado que había tenido el Santa Catalina. Sin embargo, esa operación que comenzó el miércoles intentó culminar en la jornada del viernes, donde se terminó transformando en esta cirugía exploratoria. Y hoy, cuando entró nuevamente Jorge al quirófano, los médicos decidieron, por cómo vieron el panorama, es decir, por cómo vieron esta especie de ano contra natura donde están los dos cabos del intestino, decidieron no cerrarlo e indudablemente proceder, como marcaba recién Mariano, a estirpar, a sacar unos 10 centímetros más del intestino. Yo estuve en contacto permanente con la familia de Jorge en la mañana de hoy. Me decían que era posible que esto sucediera y que, sin embargo, van a intentar continuar con esta operación dentro de 48 horas. Todo indicaría que sería el miércoles, pero esto es a medida de que se vaya conociendo cómo continúa la cicatrización, sobre todo, del intestino, y ver si la sangre llega definitivamente y con una buena cantidad de irrigación a los dos cabos del intestino. Recordemos que Jorge se encuentra internado, Mariana, ya hace 120 días. Ingresó a este mismo hospital hace unos 4 meses, donde sufrió un paro cardíaco y donde, posteriormente, fue trasladado dos veces al Santa Catalina para poder realizar lo que corresponde a diferentes tratamientos para una rehabilitación neuronal. Bueno, sin embargo, todo esto se dio para atrás hace ya dos fines de semana cuando tuvo que regresar de urgencia por un cuadro febril directamente aquí al Hospital Italiano. Cuando pensábamos que estaba repuntando, aparece esta isquemia que complica las cosas. Podríamos decir que hoy estamos parados en el mismo lugar que estábamos el viernes, ¿no es cierto?, porque este trozo, digamos, de intestino que nuevamente han sacado, que han operado, era lo que había pasado el viernes, o sea que quizás cicatrizando esto bien pueda repuntar Jorge finalmente, ¿no? O sea que va a volver a entrar al quirófano mínimo en 48 horas. Según nos cuenta Elvita, está comunicada con nuestra producción. Esperamos que así sea, ¿no? Es que esto se toma como algo que empeora su cuadro, entiendo, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Estás así, Cosca? ¿O cómo lo percibiste vos? Bueno, yo lo percibo de la siguiente manera. Yo creo que estamos parados en el mismo lugar que estábamos el miércoles pasado. Porque hoy cuando hacen esta cirugía exploratoria ven que lejos de estar en mejores condiciones encontraron directamente que había parte del intestino que, bueno, se estaba en malas condiciones y por eso, claro, por eso tuvieron que sacar estos 10 centímetros. Yo me animo a decir que estamos en las mismas condiciones que el miércoles pasado. Sabés que Mariana Elva estuvo, lógicamente, temprano aquí y esta vez, a diferencia de las otras intervenciones, no hubo ningún conflicto familiar y por lo menos eso lo pudimos observar. Más allá de que ellas no quisieron hablar con la prensa en la jornada de hoy, ambas estaban avisados. Cuando digo ambas, hablo de Elva, esposa de Jorge, hablo por parte de las hijas de Jorge, de Bárbara y Lola. Todos tenían la información certera, todos sabían en el horario que iba a entrar el quirófano y por eso se hicieron presentes desde temprano. Muy bien, sí, sí. Estoy segura que a medida que pase el tiempo todo se va a ir calmando. Así va a ser, estoy segura que va a ser así. Y eso también puede ayudar a que haya un mejor ambiente rodeándolo a Jorge, ¿no? Porque es gente de bien. Que ahora es lo principal. Es gente de bien. Seguramente va a primar la persona de bien. Y no estamos hablando de buenas o malas personas, para nada. Son conflictos que existen en todas las familias y ojalá lo puedan resolver pronto. Franco, ¿qué sabés? Sí, bueno, en efecto, encontrar una plaqueta más para hablar con términos técnicos, con la posibilidad de que se negrose y al necrosarse justamente se perfore. Entonces es por eso que no lo pudieron reconectar, que no pudieron reconectar el intestino. Estamos siempre hablando del intestino delgado, ¿no? A la vez hay que sumarle la diabetes una vez más. Claro, se complica siempre. Exactamente. La diabetes complica aún más todos los procesos de cicatrización. Así es. En este momento, ¿Cosca están las hijas? ¿Se queda la mañana valdita y luego es reemplazada? ¿Está alguna de las chicas ahí en el hospital? Se retiraron hace ya aproximadamente una hora, Mariana. Recordemos esta operación, esta intervención comenzó a 8.40 de la mañana, finalizó cercana a las 12 del mediodía. Fueron tres horas en las cuales estuvo Jorge Lanata adentro del quirófano. Alrededor de la una de la tarde ya dejaron, ¿no? El establecimiento, tanto Elba, Bárbara, Kiwi y Martina, otra llegada a la familia, también estuvo Facundo. Es decir, estuvieron todos presentes acá. Vos sabés que en el corral del fin de semana, también yo estuve en contacto de cerca con la familia y si bien era una posibilidad lo que sucedió en la jornada de hoy, había esperanza y había fe en poder terminar la cirugía porque se había mantenido durante todo el fin de semana de forma muy estable, sin ninguna complicación. Entonces lo que ellos intuían es que, bueno, al encontrarse estable, quizás el intestino empezaba a funcionar de una mejor manera y podían llegar a reconectarlo. Pero finalmente así no fueron las cosas y hoy se le sacaron estos 10 centímetros más. El otro día hablábamos de la cantidad de operaciones por las que atravesó Jorge, por lo menos las conocidas, las internaciones más que operaciones, las internaciones, digo, las que fueron públicas, que eran 29, ¿no, Santi? 29 desde el año 2010 hasta la fecha. Exactamente, algunas mucho más graves que otras, algunas donde realmente se produció un milagro para que Jorge siguiera con vida. Vamos a repasar una entrevista que daba Jorge, hablando justamente de cómo fue un milagro lo que lo sacó de la última internación, miren. ¿Cómo estás de salud? Bien, 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 bien. Sí, estoy vivo de pedo, pero estoy vivo. Pero uno... Me gusta fumar, va, no sé si me gusta. Uno fuma por automatismo, ¿no? Y en algún momento espero dejar. Es complicado dejar el pucho, ¿eh? Las veces que traté, volví. No es fácil. Tenés que tener mucha convicción de dejarlo. Y hasta ahora no tuve nunca esa convicción. De las adicciones yo creo que es la peor. Mirá que yo tomé drogas 10 años y yo la cocaína la dejé. Qué difícil que sea el cigarrillo, ¿no? Realmente es una adicción muy, muy complicada al tabaco. Vos fijate, Mariana, que él menciona en esta misma nota la adicción que él tuvo a la cocaína. En la entrevista de Caja Negra, que la mencionábamos el otro día, él, en ese momento, le preguntan por Chano a él porque él es amigo de Chano. Y el propio Granata dice, para dejar la droga no lo va... Nadie le va a decir a Chano de dejar la droga. Ahora tiene que hacer un clic él, como hice el clic yo y dejé la droga. No lo puede hacer con el cigarrillo. Es increíble. Lo puede hacer, lo pudo hacer con la droga, sabiendo y entendiendo que era una decisión de él y que nadie le iba a ayudar, pero no puede hacer lo mismo con el cigarrillo. Y eso que hay tratamientos, ¿no? Con fármacos. Y hay miles de tratamientos, chicles, vaporizadores, de todo. Muy instalada esa droga. Son todas drogas. Estamos hablando de todas drogas. Todas drogas, claro. Algunas legales, otras ilegales. Entonces, bueno, esa está especialmente instalada. Y si bien hay mucho aparataje para combatirla, a la vez no está tan combatida como otras drogas. Pero es verdad que la adicción a la cocaína es tremenda. Terrible. Muy difícil y es llamativo cuando alguien tiene la fuerza para dejarla, que no tenga la fuerza para dejar otras adicciones. El cigarrillo en la vida de Jorge es como que acompaña, es parte, no sé, realmente ha fumado adentro de los hospitales. O sea, él una vez me contó a mí que fumó en todo lo que tuvo internado, en la ventanita del... como un acto de rebeldía, no sé, ¿no? Pero hasta en internaciones que tenían que ver con problemas pulmonares, se fumaba. Porque una cosa que te internan, creo que hubo una vez porque se lastimó la rodilla, hasta con internaciones pulmonares. O sea, quilombos pulmonares. Y también cuando lo escuchás y te dices, sí, mirá, si estoy vivo de milagro, y ya me pasó de todo, y estoy acá, y quién sabe cuánto me queda, y yo quiero disfrutar. Es tan personal, ¿no? La decisión de la calidad de vida que cada uno quiere llevar. La calidad de vida que cada uno quiere llevar.